El Espíritu Santo 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 ¿Dónde vas viviendo? ¿Y hacia dónde iré? No dejaré solos, el espíritu soy. No dejaré triste, os envío el amor. Si me hará esperanza, ojalá la verdad, fuego que ilumine, me dotará la paz. No dejaré solos, el espíritu soy. No dejaré triste, os envío el amor. No dejaré solos, el espíritu soy. No dejaré triste, os envío el amor. No dejaré triste, os envío el amor. No dejaré triste, os envío el amor. Gracias.